Muy buenos días a todas y todos ustedes, 194 carpetas de investigación, 137 de oficio, 57 por denuncia, 171 asuntos, carpetas que se están tramitando del asunto de rentas, que este como lo hemos venido informando, lo manejamos por cuerda separada. En las comparecencias de estos asuntos de rentas, llevamos ya 46 y se sumó un caso más de devolución de dinero, es decir, que llegamos a cuatro en las devoluciones, más el que está pendiente con fecha próxima. En argumentación de daño acreditado por parte de las personas que comparecen, tenemos 36 casos. Hospitalizados, continuamos con los cuatro. En las viviendas visitadas por parte de la Secretaría de Salud, 381 mil 835. Vacunas seguimos aumentando ya a la fecha con 343 mil 714 vacunas. albergues 8, tenemos otra vez una reducción, albergues 8, personas pernoctando 137 personas. Esta es la tarea, así es como vamos a continuar. Nos da un acumulado de 34 mil 141 personas, precisamente que se ha dado esta atención de pernocta. Pero es importante repetirles, albergues 8, personas pernoctando 137. En el DIF tenemos el acumulado ya de 84 mil personas atendidas y como les platicaba yo el día de ayer, de esta parte de la reestructuración o de la reconstrucción de las familias, estamos trabajando con el DIF, otro programa que necesito que ustedes conozcan y que quiero hacerles saber, que se lleva a cabo con los niños y con las niñas. Es un programa coordinado por UNICEF y por TEC-Palewi, una AC, que ahora les va a platicar Gamaliel un poco más de detalle. Lo que les quiero decir es que con este programa, que es un programa de resiliencia, es un programa específico que se lleva a cabo y se ha llevado a cabo en otros países, en otras latitudes, en otros lugares, en donde ha habido eventos, ahí ustedes ven a los niños, les va a platicar Gamaliel exactamente de qué es lo que se hace con este programa. De estos son 5 mil 845 niños, 5 mil 845 niños, es un programa de terapias, precisamente para niños y niñas que estuvieron obviamente con algún tipo de impresión por lo del sismo. Entonces, es un programa específico del sismo, es un programa de resiliencia, es un programa que nosotros estaremos incorporando a todo nuestro almanaque, a todo nuestro expediente con motivo de este sismo y que estamos trabajando, reitero, con UNICEF y con TEC-Palewi, AC. Ahora Gamaliel les dará algún detalle adicional. Consejería Jurídica nos reporta 37 mil 891 casos de asesoría y 33 mil 014 de las actas de nacimiento. El INVI entregó 540 cheques el día de ayer, estamos acumulando 8 mil 508 cheques con 25 millones 524 mil pesos. Módulos de Xochimil, continuamos con atención, 659 personas fueron atendidas el día de ayer, ya rebasamos los 104 mil 819 casos. En los créditos de SEDECO, los que están viendo con Salomón Cherturisky, decirles que ya tenemos 394 entregados, 360 que están en trámite y ya alcanzamos la cifra de 100 millones 818 mil pesos. Ya llegamos a 100 millones 818 mil pesos los créditos económicos. En la Secretaría de Finanzas nos reportan que hemos llegado a 1.622 créditos de los rojos, los que se están tramitando con la hipotecaria federal. Tenemos el compromiso para la próxima semana de empezar con la entrega de este tipo de créditos a las personas. 4 mil 300 códigos verdes, 4 mil 300 códigos verdes que han sido ya atendidos por parte de la Secretaría de Obras, misma que continúa con las demoliciones de Génova 33, en donde se está trabajando confinamiento. Sonora 149, donde se ha acordado tener una segunda grúa para extender la línea de vida de los trabajadores. Coquimbo 911, que se mantiene los trabajos de demolición de losa y de comunicación, obviamente, con los vecinos. Miramontes 3 mil 10, se ha permitido por segundo día consecutivo ingreso a los departamentos para retiro de pertenencias y comenzó la demolición en muros de azotea, es decir, los trabajos ya han iniciado para la demolición. Calzada de la Viga 1.756, se retiran losetas y elementos prefabricados para facilitar la demolición. Son 15 trabajadores, están con los pesos que se calcularon realizando sus labores ahí en Calzada de la Viga. 1.756, también ya están en Paseo del Río 10, donde están con levantamientos topográficos. Y, bueno, por los trabajos que les decía yo ayer que han empezado en la unidad habitacional Tlalpan. Pipas 45 viajes, pipas 45 viajes. Y no tenemos ninguna fuga en proceso en este momento. Hasta el día de hoy quedaríamos con 2.650 fugas a reserva, pues, de lo que se siga generando. La aplicación 9.11 con alerta sísmica, 201.000 registros, se sigue incrementando, permanentemente va en aumento. Nos preguntaban si tenemos todo listo para la NFL. Ayer se dio una conferencia de prensa, ayer se platicaron detalles ya propios de esto, que será un encuentro, pues, obviamente muy, muy importante para el posicionamiento de la Ciudad de México, tanto como una sede de deporte de clase mundial, como para la propia derrama económica, que será también muy, muy importante. Como ustedes recordarán, el año pasado la NFL, en su reporte económico, señaló que una de las experiencias más importantes desde el punto de vista económico de su organización es la Ciudad de México, o fue la Ciudad de México. Así que muy seguramente se estará repitiendo esta experiencia. Están agotadas las localidades, pues, ya desde hace un tiempo. Y se han dado anuncios importantes, como las rutas de transporte hacia el evento, que estarán saliendo de Auditorio Nacional, de Plaza Carso, de Expo Santa Fe y de Estadio Olímpico Universitario. Vamos a destinar 180 autobuses que operarán de 10 a 15 horas y de 18 a 21 horas. Es muy importante esto, dado que no habrá estacionamiento en el Estadio Azteca. Es muy importante, pues, que estén ustedes con este dato. Pues, estaremos reiterándolo y la Secretaría de Movilidad estará dando las explicaciones, las rutas. Les vamos a compartir a ustedes también los planos que se han generado, los mapas que se han generado de estas actividades. Y está, el procurador está hoy con nosotros porque les va a informar de dos detenciones, dos detenciones que se tienen con motivo de estos sismos, de un inmueble que tenía un año de construcción, en donde hay 21 departamentos. Él les dará los detalles, pues, de estas dos detenciones. Pues, la propuesta que tanto han venido arrastrando y empujando ustedes como gobierno, pues, ya está en la mesa y podría ser una realidad. Yo espero que hoy se pueda tener una noticia muy importante para la gente de nuestro país, para los trabajadores y trabajadoras. Confiamos en que se haga un esfuerzo serio, bien meditado y, por supuesto, que responda a la exigencia que se tiene a nivel nacional. Y estaremos atentos. Esta no es una lucha nada más de nosotros, es una lucha de la gente. No vamos a dejar y a quitar el dedo del renglón. Por supuesto que lo que México necesita es llegar, de manera programada, planeada, a un incremento superior. Pero romper con las inercias, romper con lo que se venía manejando de manera regular, eso ya es algo muy importante. Cuando se rompen con los incrementos inerciales que había de uno, dos, tres pesos, verdaderamente a nadie le daba ningún tipo de resultado positivo, ni siquiera para las mediciones de nuestro país. Entonces, estaremos atentos. Yo espero que hoy se pueda dar otro paso hacia la justicia laboral en nuestro país. Es simplemente un tema ético y de justicia para nuestro país. Y, bueno, pues es una tarea que se ha estado desarrollando aquí con el Consejo Económico, con Salomón y todo el equipo. ¿Aún realmente no está presentando los delegados? Pues yo, mira, en este momento ya casi estamos hablando de los 100 pesos. Ya en las discusiones últimas estábamos con todos los efectos de tipo de cambio y de inflación. Pero si llegamos a 90, arriba de 90, pues sería un paso, digamos que mostraría que hay un paso consistente. Y yo creo que hay que aprovechar también lo que han manifestado los empresarios. Hay que aprovechar también lo que han manifestado los sindicatos, la clase de trabajador y lo que estamos nosotros reiterando desde la sociedad. Buenos días. Ayer fue un día de manifestaciones por toda la ciudad de vecinos inconformes por las alternativas que se les están dando para la reconstrucción. Hoy también están programadas varias movilizaciones. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a toda esta gente que no está de acuerdo con el planteamiento de la redensificación? Incluso la Asamblea tampoco ya ha llegado a un acuerdo, ya tenemos más de dos semanas y no se aprueba la ley. ¿Cuál es el plan B de su administración para ya terminar con este conflicto? ¿Y la presencia de ayer del comisionado en un evento alcoholizado no viene a contaminar más este ambiente? Mira, primero decirles que tengo ya noticia de algunas manifestaciones que están teniendo en este momento los vecinos, pero es para exigirle a los diputados que haya una partida específica para la reconstrucción. Eso es lo que tengo yo hoy de noticia. Lo otro, reitero, que no politicen, que no politicen lo que es un tema tan sensible. Nosotros vamos a seguir hablando con la gente y dándoles las opciones que puede atender el gobierno, que puede responder el gobierno. No vamos a dejar a nadie, vamos a acompañar a todo el mundo. Y todas las personas cuando conocen los programas lo ven de muy buen agrado. Bueno, el asunto que me dices de la redensificación se está avanzando. Esperamos tener nosotros resultados la próxima semana, pero se han hecho ya las anotaciones del caso. Lamento muchísimo la actitud que se está tomando por algunos actores políticos respecto de esto. Pero bueno, pues cada quien estaremos con los planteamientos y que la gente sepa qué es lo que detiene o qué es lo que frena las actividades y el desarrollo de las tareas. Eso va a ser muy importante. ¿Ustedes tienen conocimiento de esta situación de politización? Porque ellos son vecinos de tirasoles, de familiares. Sí, claro que sí. Es un ejemplo muy sencillo. Tú imagínate que tú tienes un inmueble, ese inmueble se destruye y tú quieres reconstruirlo. ¿Cómo lo reconstruyes? ¿Con qué dinero? ¿O el gobierno tendría que reconstruir tu inmueble? Esa es la pregunta. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, el planteamiento que estamos haciendo es que lleguen los recursos para que tú puedas tener otra vez tu inmueble y para que pueda haber desarrollo en la propia acción. De otra manera, sería solo que tuvieras tú un crédito directo, pero para reconstruir un inmueble que está en un edificio, pues no le alcanzaría a una sola persona. O sea, una sola persona no tendría la capacidad económica, pues porque estarías hablando de una cantidad de inversión muy, muy fuerte. Entonces, lo que se puede hacer y que ya lo hemos repetido en varias ocasiones es, por ejemplo, un inmueble que tiene dos pisos, pero tiene potencial para desarrollar dos pisos más. Esos dos pisos más que tiene de potencial tienen un valor y ese valor alguien lo puede tomar o alguien puede invertir en ese valor. Y eso es algo que es tuyo, pero pues que nadie te lo está pagando si no se permite. Entonces, ¿cómo nosotros podemos permitirle a la gente que vuelva a tener sus inmuebles? Porque estamos hablando de propiedades privadas, estamos hablando de un sismo en donde si no tienes un seguro, pues sería muy difícil que cualquier ciudad o cualquier estado pudiera reconstruir a su costo, pues absolutamente todas las viviendas. Entonces, por eso yo he dicho, son varias las líneas de acción. Uno, la gente que menos tiene, y ahí tenemos las propias políticas de Fonden, bueno, pues es una ayuda para reconstrucción. Quienes tienen otras capacidades económicas, nosotros también estamos viendo cómo allegamos los mecanismos de apoyo, de ayuda. Y por supuesto, para estas estrategias, pues lo que puede hacer la ciudad es mostrar su valor. ¿Cuáles son los valores que tienes? Imagínate, o en el caso que mi departamento hubiera tenido daños en la Nápoles, y yo le pido al gobierno que me lo reconstruya, porque pues así debe ser. Sería muy difícil. Entonces, lo que tendría que buscar es yo cómo tener los recursos para reconstruirlo. ¿Qué es lo que no puede hacer el gobierno? Quedarse pasivo y dejar a la suerte a las personas. Cada edificio estamos llegando y estamos dando opciones. El último de Pedro Antonio de los Santos es un inmueble que va a requerir una intervención mínimo, calculamos nosotros, de unos 8 millones de pesos. Entonces, la gente de ahí tendrá que buscar una opción de crédito. Pero si lo fueras a demoler, pues entonces esto incrementaría notablemente y quizá con el crédito no lo logren solventar. Entonces, ahí tienen que entrar estas otras estrategias. Son estrategias, además, que están avaladas internacionalmente y que no tienen otra cosa más que evitar generar campamentos. Ahora, quieren generar los campamentos que tuvieron durante sus administraciones, porque ahí estaban. Ahora, es una realidad. Es más, todavía hay campamentos de esas administraciones, que es lo que yo creo que debieron haber hecho en su oportunidad. No ahora llevarlos o condenarlos a esta misma política. Respecto del comisionado, nosotros no vamos a tolerar ni a solapar ninguna conducta que se haga de manera indebida. Pero también, pues, estoy atento a escuchar. He tenido una plática y una explicación por parte del comisionado que ha estado reiterando. Sin embargo, después de la plática que tuve con él, le he instruido para que permanezca aquí y pueda tener un diálogo con ustedes y que ustedes le pregunten de viva voz todo lo que quieran saber. Entonces, en unos minutos más estará platicando con ustedes. ¿Qué es el partido político que está politizando precisamente todo este tema de la constitución? ¿Puede señalar puntualmente la norma de la presión? Pues yo les pediría que estuviéramos atentos a los debates y atentos a lo que se está diciendo. Por ejemplo, esto que están posicionando del asunto de la basura. Yo creo que está clarísimo. Yo creo que si ustedes tienen ya el dato, pues ahí está. Doctor, a mí me gustaría saber en qué quedaron estas mesas de trabajo que se iba a tener con la arquidiócesis, sobre todo porque vienen estos conciertos de la Semana de las Juventudes. ¿En qué quedaron por estas cuestiones de la catedral, etcétera? Todo lo ha visto la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Protección Civil, todas las autorizaciones y todos los permisos están tramitados, todas las medidas tomadas. Esa es la información que tengo yo. Pues en las mesas que se han tenido, yo estimo que deben haber estado todos los que tenían que estar. No tengo reporte de que haya habido alguien ausente o que haya habido un tema pendiente, pero lo tiene la Secretaría de Gobierno. Gracias. Se quedan con el procurador y si quieren saber algo de lo de Gamaliel, pues también, ya sé que después del procurador, o mejor que primero lo diga Gamaliel, porque si no... Bueno, sí, el doctor Agüet, como yo les dije, se fue a recibir este premio, que es un premio que se otorga a la Ciudad de México por el Programa Médico en tu Casa. Es la primera vez que dentro de estos premios que se otorgan por el Vaticano y la Ciudad de Italia, está un gobierno subnacional, como es el caso de nosotros. En esta categoría, la verdad es para nosotros un motivo de orgullo que el Programa Médico en tu Casa pues pueda tener estos resultados a nivel internacional. Y desde aquí agradecemos en todo lo que vale el tiempo que se tomó el Papa Francisco para recibir este documento de parte del doctor Agüet, que iba con esta misión y esta tarea de recibir el premio y de poder compartir la experiencia de manera viva, de manera directa con el Vaticano. Qué mejor y qué privilegio que haya sido a través del Papa Francisco. Así que agradecemos mucho al Papa por esta oportunidad que le ha dado a la Ciudad de México de conocer directamente su programa de Médico en tu Casa. Muchísimas gracias. Gracias. Yo rápidamente compartirles. Miren, este programa o esta acción que se está realizando, tenemos una presentación muy rápida para que conozcan un poco sobre el tema. Es una labor que ha estado realizando UNICEF con TEC-PALEWI. Son organizaciones que en lugares donde se han dado algún tipo de desastre natural. Participan de manera directa con las niñas y con los niños. Aquí podemos ver que esto sucedido en el sismo pasado motivó a que se crearan por parte de UNICEF y TEC-PALEWI estos espacios en donde el sistema DIP participa de manera activa con ellos. Estos lugares de interacción los voy a mostrar, ahí se puede ver, en el Recreativo de Niños Héroes en Benito Juárez. Se está también teniendo estos espacios en el Centro de Desarrollo Comunitario en Iztapalapa, en lo que es la FORD. Asimismo, en el Multifamiliar de Tlalpan, allí en Coyoacán se han realizado estas actividades, junto con el Centro Cultural Ex Hacienda El Molino, allá en Iztapalapa. Las fechas de instalación las pueden observar ustedes ahí. Los datos que acaba de dar nuestro jefe de gobierno relacionado con las actividades que se están dando, principalmente intervienen sobre acciones a través de los dibujos, a través de los cuentos, a través de juegos, de actividades para el fortalecimiento de esas resiliencias. Esto trae como resultado ya las más de 5 mil acciones que han estado ya en esos espacios amigables realizándose. En total han sido 5 mil 845 que se han estado mostrando en esos lugares. Traigo unos dibujos que quiero compartirles también. Muchos de los niños nos muestran la necesidad que han tenido de exponerle a la gente, a los expertos que están trabajando hoy con nosotros sobre los daños o cómo es que quieren ver sus espacios. A través de esta técnica es como con los niños más pequeños de edad. Nos hemos estado vinculando, en algunos casos ponen los edificios y algunas rampas de escape para que ellos puedan estar a salvo. Nos han mostrado la necesidad de haber fortalecido sus derechos a un hogar, a la alimentación y sobre todo a que este tipo de situaciones acontecidas generen mecanismos que les garanticen de mejor medida, de mejor forma su entorno y su bienestar. A los más grandes se ha trabajado a través de la escritura, ellos narran como un cuento lo que vivieron, cuáles han sido los principales temores, hemos encontrado muchas actividades interesantes por desarrollar con ellos, sobre todo en tratándose la atención al miedo, en tratándose de la atención a la frustración, incluso hasta el coraje. Al momento de este lanzamiento de esta acción estas actividades se van a mantener de manera permanente y se están sumando a otras como las de Laica La Vida que también llevamos cifras de atención en donde se está propiciando identificar factores que pudieran desencadenar situaciones vinculadas al suicidio. Adicionalmente se está generando otra actividad que hemos denominado en causando emociones, en donde en territorio como por ejemplo en Xochimilco o en Tláhuac hoy estaremos realizando en Xochimilco actividades se han atendido niñas y niños precisamente en las zonas donde han estado las afectaciones principales para poder tener ese contacto con nuestros expertos generando algunas terapias, generando pláticas, actividades lúdicas, recreativas. Lo importante aquí es que la estrategia de atención a la infancia se está dando desde muchas aristas con el acompañamiento de algunas instituciones. Paralelamente ya estamos preparando algunas historias como lo ha manejado nuestro jefe de gobierno con ustedes, lo he instruido, para que puedan incluso platicar con algunas de las personas en el proceso que están de superación tanto del aspecto emocional como en su momento de la mejora en la condición a través de los programas, a través de las acciones jurídicas que se están desarrollando por parte del sistema. Es cuanto, si hay alguna pregunta estoy a la orden. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todos. El motivo de la presencia aquí en esta conferencia de prensa es para darles cuenta del cumplimiento de dos órdenes de aprehensión relacionadas con el tema del 19 de septiembre con los sismos y la reconstrucción. Estamos hablando del inmueble que se encuentra en Eje Central Lázaro Cárdenas, 418, Colonia Portales, Benito Juárez, un edificio nuevo de un año de construcción de 21 departamentos habitado totalmente, sufrió con motivo del sismo daño en el 90% de su estructura, de sus muros. El dictamen pericial en arquitectura establece que el proyecto estructural y memoria de cálculo no corresponde al tipo de estructura construida. La especificación en planos no corresponde a la realidad. Diferencias entre la obra ejecutada y los planos realizados. Con estos elementos se logró establecer la responsabilidad penal del director responsable de obra y del corresponsable en seguridad estructural, por lo que respecta al responsable de obra por haber autorizado el desarrollo de la construcción y otorgar su responsiva sin apoyo a la licencia de construcción y a las normas vigentes por el corresponsable de seguridad estructural por permitir el desarrollo de la construcción sin apego a las licencias y construcciones y a la normatividad vigente. Ambos, el 14 de julio del 2017, manifestaron la terminación de la obra. Tenemos también diez denuncias por fraude de las personas que habían adquirido estos inmuebles, estos departamentos que ya también se están ventilando en la institución. Con estos elementos se logró que un juez de control obsequiara dos órdenes de aprehensión en relación al artículo 329 bis del Código Penal del Distrito Federal en la hipótesis relacionadas con directores responsables doble y corresponsables que permitan el desarrollo de una construcción de la cual se otorga su responsiva sin apego a las licencias. Esto es lo que queríamos darles del conocimiento, esto se suma a la anterior detención que ya se cumplimentó y que se encuentra vinculada a una persona a proceso. Gracias. Gracias.